Volveré pronto para tomar su orden. Muchas gracias. No los mires. Me parece que son ellos, ¿no? Azú. Es la familia Yazarán. Ese chico aparece en la foto. ¡Ya cállate! Lo siento. No es problema, señor. ¿Está bien su vestido? Sí, no se preocupe. Muchas gracias. ¿Por qué lo sigues mirando? ¡Ya basta! Ya es suficiente. Me iré de aquí caminando, si no te comportas. Siéntate, nos están mirando. Ojalá no hubiese venido. No sé por qué me trajiste a este lugar. Azú, compórtate, no hagas que me arrepientas. Está bien, ya basta. Siéntate. Necesito ir al baño. Ender comenzó a trabajar para las organizaciones de caridad Cuando estábamos en la universidad Hacía reuniones y se ponía en contacto con otras facultades Entonces empecé a prepararme para ser una primera dama a esa edad Y nos gustaría que se unieran a nosotros para trabajar Es una buena idea Me gustaría, ¿por qué no? Amigos, por favor discúlpenme un segundo ¿A dónde vas, cariño? Se sintió incómodo cuando nos vio Peria Voy a hablar con él Oye, mamá, ¿por qué no los ayudas con su trabajo de caridad? ¿Qué estás tratando de hacer, Mustafa? Vine a cenar No hay necesidad de ser cruceros Sé que viniste sabiendo que estaríamos nosotros Y yo le dije que cenaría en los mismos lugares que usted Que iría a los mismos sitios que usted ¿Por qué se molesta tanto? Escúchame Además entendí por qué usted no puede alejarme Esta tarde hablé con la señora Meltén y me quedó claro ¿Qué le dijiste? No se preocupe, no le conté una historia distinta a la suya Pero esta situación me da la tranquilidad que necesitaba Ahora me deja cenar en paz Bueno, disfruta tu cena ¿Estás bien? Estaría mejor si prometes no ser grosero conmigo otra vez No ocurrirá de nuevo En un buen día, los pescadores de la bahía podían capturar la cuota semanal Pero en la actualidad, eso ha cambiado Gracias por ver el video 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 ¿Y de qué color era? ¿Y de qué color era? No me acuerdo ¿Tienes miedo? No tengas miedo Creo que me equivoqué Vamos Yo lo hago Vamos 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 Oye Oye, despierta ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Hiciste bien Hiciste bien Apagala 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 Gracias.